Hay un par de títulos muy lindos sobre el arcángel San Rafael que quería compartir con todos ustedes. El primer título que le dan, Príncipe de la Armada Angélica. O sea, todos los ángeles son guerreros. San Rafael, pues es de los príncipes de la Armada Angélica. Imagínense qué título tan lindo. Mensajero celestial de nuestras oraciones. Qué impresionante. Imagínense que el propio San Rafael lleve nuestras oraciones a Dios. Y que además él agregue las de él junto con las nuestras. Impresionante. Qué valor que tiene. Y cómo desperdiciamos mucho al no pedirle a él. Sí. En verdad, obviamente tenemos que pedir su intercesión. Nuestro ángel de la guarda tiene el mismo papel. Acordarnos de nuestro ángel de la guarda, de los ángeles en general.